¡Eождí, muy buenas! ¿Qué pasa gente? Así o no, ¿qué tal? ¿Como están bien? ¡Nuevídeo suerte! ¡Nuevos días! En el día de hoy os traigo el capítulo 12 de Game Geral出来 y, bueno... en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer ¡¡Eeeeh! ¿Tú あ! ¡Ey tú! ¡¡Eeeeh! tú me debías algo. Tú me debías algo, chavalín Tú me debías algo Sí, 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 tú me debías algo Tengo aquí Aquí yo solo venía a comprar en la tienda, mira No, 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 mira, mira Aquí yo tengo un librito, aquí tengo yo un librito En el cual me debes cosas, ¿lo sabías, no? No, no, yo no me acuerdo de nada de eso, eh A ver, a ver Vamos a ver, aquí hay dos opciones, una Vale, vale Es quedarme con todas tus cosas, o dos Vale, sí, 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 perdón, perdón Ya lo recuerdas, ¿no? Es que te tengo que amenazar Sí Bueno, pues ven Ven, amigas, que vamos a hablar de unas cuantas cositas Tú y yo Ven, ven Ven, ven, ven Pase, adelante, pase Vale Tú y yo tenemos que hablar de bastantes cosas Así que, bueno Toma este regalo guapo Uh, ate Pero vaya mierda de regalo que es este Me podías haber dejado y error Pero, pero en serio Un estandarte de mierda Y nos vayas que ya tengo, tío Con tantorcha de resto Pero que mierda de regalo es este, tío Vaya mierda de regalo A ver, bueno Aquí yo tengo una cosita que se llama contrato Espero que Bueno Tú ya sabes Ve depositando aquí todo lo que tengas Ve depositándolo ahí Y yo de mientras te voy a leer Lo que ponía en el contrato Bueno Yo te tenía que dar un stack De tronco neutral O sea, de madera De roble Y a cambio Yo debería de recibir Cuatro stacks de hierro Y objetos Como el resto En esmeralda En lápiz Lázuli Etc, etc, etc A ver, Javi Te explico, te explico una cosa A ver Yo he gastado O sea Los cuatro stacks Vale Tres stacks Ya que ha habido un problema Con lo de ¿Cómo que ha habido un problema? O sea Que yo también necesito hierro O sea He estado también en la mina Pero ese hierro me pertenece Ya Pero mirad Yo te he dejado otros minerales Si quieres lo podemos hablar eso, ¿vale? A ver, a ver, a ver Te he dejado otros minerales Uno, dos Tres Esto me parece un poco estar Y otros minerales ¿Pero qué mierda es esto? 21 de oro, hijo mío Y encima sin cocinar Y encima un diamante, tío O sea, como Me estás llamando, pobre Me estás llamando, pobre A ver Yo también he visto O sea, los minerales Para negociar con otros jugadores O sea Esto me parece una total vergüenza Que en el contrato ponga Cuatro stacks de hierro Y otros minerales Me parece una total vergüenza esto O sea De verdad Me parece una total vergüenza Que me traigas Un diamante Una esmeralda Y un stack de restos Por favor Tome asiento Tome asiento Tome asiento Vamos a hablar De esto Vamos a hablar A ver ¿Cómo es posible Que tú prometas algo En una hora y treinta minutos O en Incluso media hora Y no me lo traigas ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? A ver Yo O sea Yo he estado O sea Consigiendo la mina Esto como más Pero es que También parte O sea Yo también necesito O sea Yo también estoy en la serie A ver Me parece una total vergüenza Que en cuatro días O tres No hayas conseguido Los minerales O sea Me parece una falta De respeto Y una total vergüenza Y no te voy a volver A contratar más De hecho Les voy a decir A todos mis amigos Que no te contraten Porque tus servicios Son pésimos A menos A menos que Si quieres podemos negociarlo Vale Vale Bueno A ver Quiero que Para mañana ¿Sí? No me traigas Un stack de hierro No, no Quiero que me traigas Dos stacks de hierro Por la molestia Dos, ¿eh? Sí Y me traigas Unos 10 diamantes 30 de oro Y 30 de lápiz azul Y la redstone Si puedes traer la redstone Pues mucho mejor Así ya Eso es para recomendar A mis amigos De la serie ¿Entendiste? O si no O si no No, no O si no Vale No te va a contratar nadie Voy a contratar a un ejército El cual No te va a parar de trolear Te va Es que te vas a sentir Chiquito Como el creeper que han construido ahí Te vas a sentir chiquito ¿Entendiste? Vale, mira Acepto 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 tu pechiquito Pero con una condición A ver, ¿cuál? O sea Si te traigo Todos esos minerales ¿Sí? Vas a recomendar Vas a recomendar A todos los que están en este pueblo Y todos los que están En el contrato Para que más personas Me contraten ¿Vale? Bueno, eso me lo tendré que pensar Yo ya te he dicho Que si lo cumples todo A lo mejor te recomiendo Vale Pues Un placer Haber hecho negocios contigo ¿Cómo que un placer? Un placer De momento me parece una mierda ¿Sabes? Ya, pero O sea Acuérdate que tú también me debes Madera No, no Eso cuando me traigan lo demás Yo tengo aquí la madera Para que vea la gente Que yo soy legal Tengo aquí Quiero verla La madera Para que veas Mírala Aquí está la madera Vale Para que veas que soy legal Para que lo veas Yo aquí tengo dos stacks De madera Yo soy totalmente legal O sea Yo soy un tío de negocios Tú no me puedes venir aquí Con una mierda así Y que me traigas Pues Son minerales de mierda Que ni se puede conseguir Ahora Minerales Yo también necesito Yo también Yo también necesito minerales Que me vale Me da igual tío Que necesites cosas Que si has hecho Un contrato conmigo Pues tienes que ser Un hombre de negocios No un hombre Como Que robe ¿Sabes? Pues venga Ya te puedes ir A tomar Mañana Va Adiós Adiós Karachancla Bueno gente Acabamos de negociar Una cosa con Aiman Que me parece Una total vergüenza La verdad Que no tenga todavía Los cuatro stacks De hierro Y encima Maia ha traído Un diamante Y poca lapislazuli Y por lo menos La resta Pues bueno Vale Pero es que me parece Una total vergüenza Así que bueno Si queréis Más capítulos así O si queréis Que mañana traiga El siguiente capítulo De Gamers Trolls Esto Tiene que llegar A una meta De 20 likes En menos De 24 horas Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like Suscribiros Favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós